Chacarita se presentó en el estadio Conti para enfrentar al local, a Guillermo Brom, de esta ciudad. Y nuevamente perdió el funebrero, esta vez por goleada, 3 a 0, en un partido que había comenzado parejo. Y a partir del primer gol local, el funebrero se desmoronó. Terminó con 10 hombres por la expulsión de Mellado. Una actualidad difícil. Está atravesando el equipo de Coyete que sacó solo un punto de los últimos 9. Estas son las imágenes del encuentro. Lunes 3 de la tarde y en Puerto Madryn aparece Chacarita. Sí, qué día raro, qué horario complicado, pero de todas formas ya está el funebrero en el campo de juego para enfrentar a Guillermo Brom de Puerto Madryn. Chaca que viene de perder con Brom de Adrogué, que antes había empatado con Atletico Paraná, pero que si hoy gana, sabe que se pone en puesto de ascenso porque le está ganando justamente al equipo que está en esa posición. Jugaba sabiendo que Chicago había perdido con Almagro y por eso Chaca tenía la oportunidad de meterse en puesto de ascenso y terminar la fecha ahí. Obviamente perdía a Chicago y si le ganaba a Brown de Madryn. Aquí, minuto de silencio en memoria de Oscar Vázquez, un recontra conocido en Chacarita, una tristeza enorme de su pérdida. Así que, por supuesto, como lo venimos diciendo siempre desde que nos centramos en la noticia, obviamente, nos adherimos. Ariel Penel que daba al pitido inicial y ya estaba jugando Chacarita, sacaba a Salinas para Mellado, el pelotazo largo, la controlaba el jugador Pereira y controlaba justamente Mering. Ahora Chaca con Miguel Mellado que anticipaba, le quedaba a Juan y Álvarez, el once que se acomodó y pegó. Palo derecho de Mering se iba cerca, la primera era de Chaca. Brown de Madryn con Mosca, por izquierda desborda, centro arriba, Figueroa. ¡Ay! Trípode, travesaño, trípode y ambas se salvaba a Chaca. 42 minutos, ya estábamos muy poco por afuera, va Juan con el centro, solo, solo Figueroa. Paró de pecho adentro de él, Chica definió. Gol de Brown, increíble, mal parada la defensa de Chaca, marcó mal. Sí, 42 minutos hubo que esperar para tener realmente alguna situación. Y acá está la primera del partido en concreto, es el gol. Segundo tiempo, lazarte para atrás, para Rivero, le pegaba el burrito en la primera del segundo. Y controlaba a Mering. Rápido lateral que hacía el jugador Pereiro, le ganaba la espalda a lazarte, mal parado. Último hombre estaba Rivero, centro para Figueroa. Y mano a mano con trípode y lo perdía en seis de la segunda parte. Ahora el pelotazo en 20, era de Juan Cruz González Salinas, que la parada de pecho de derecha tiraba un centro que casi le se le mete a Mering. Esto era lo que tenía Chaca. Juan Cruz González cruzó mitad de cancha, tiró el pelotazo, la bajó a Ros, Salinas que controla. No puede y Bellado que mete la plancha y sí, estaba molestado. Y Ariel Penel le saca la segunda amarilla. Es una falta de amarilla, como ya tenía una anterior. Se queda con 10 Chacarita y este momento quizás el más complicado, perdiendo a cero. Se queda con 10 jugadores, se va Miguel Bellado, que obviamente no va a poder estar contra el Boja la semana que viene. Dos minutos después, la pelota fue larga para el jugador Bauman. La gana Sánchez en el medio y se la lleva Bauman. Dos contra dos, otra vez mal parada la defensa. Bauman filtró para Estrada, definió ante el trípode y gol de Brown de Puerto Madryn. Román Estrada, sí, dos minutos fatídicos. Perdía 1 a 0 Chacarita, se fue Mellado expulsado. Y luego Estrada marca el 2 a 0 para Brown. Y Bani es que ya estaba en cancha, mala entrega. Y después pasaba de largo, la pelota la recuperó Estrada. Bauman y Estrada otra vez solo, habilitado. Partió Estrada mano a mano y gol de Guillermo Brown de Puerto Madryn. 35 minutos casi. Y Brown de Puerto Madryn sentenciaba la historia. Partió habilitado, sí. Quedó mal parado nuevamente. La defensa de Chaca que no hizo un buen partido. Todo Chacarita realmente prácticamente no generó situaciones de gol. Marcó mal, bueno, muchos errores. Chaca perdía 3 a 0. Ahora Pelé lo que iba por afuera. Y Ariel Pelé dice que no habría tiempo para más. Una enorme lástima. Otra chance que perdió Chacarita fue 3 a 0. La derrota ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. Al igual que la última vez que había jugado en esa cancha. 3 a 0 había perdido. Bueno, nuevamente, perdió 3 a 0. Y ahora enfrentará al Bois la semana que viene. Terminó el partido. Chacarita perdió 3 a 0. Con Brown de Puerto Madryn en una cancha que le resulta harto comprometida al funebrero. Ya que muy difícil que saque un punto cuando viene a jugar acá. Ahora el próximo sábado enfrentará The Local All Boys. Nosotros, como siempre, seguimos atrás de una sola camiseta. La más linda del fútbol argentino. La gloriosa tricolor. Chau. Hasta la semana que viene.